José Espronceda José Espronceda José Espronceda Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo aquí tengo por mío cuanta barca al mar rabío a que nadie puso leyes. La estrella se ha vacío, la estrella es que no se le ha hecho ni de hecho ni de hecho. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo vive y se previene, a todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia se teme. En las presas yo he vivido, lo he cogido por igual, solo quiero por riqueza la vida de su ciudad. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte y yo me río, no me abandone la suerte y al mismo que me condena colgadera de alguna antena, ni siquiera en su propio navío. Y si caigo, que es la vida, por perdida ya la di, cuando el llego del esclavo con un bravo sacudir. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Son mi música mejor a quilones, en escrépito y temblor, de los cables sacudidos, del negro macronraúdicos y el mujer de mis canales. Y del trueno al son violento, y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arruinado por el mar. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Gracias. 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 Gracias.